Me ocurrió grabarles el día de hoy No sé por qué, pero ya son como 11 y media Estamos acá a las 2 con Juli, la tengo acá abajo mío Porque en un ratito nos vamos al médico de ella que tiene dermatólogo Los médicos estuvieron trabajando todo vía telefónica hasta la semana pasada Así que hoy nos toca ir presencial Vamos al dermatólogo porque es Julieta, yo nunca les conté creo Nació con una manchita roja en la espalda y se la vieron en diciembre Y me dijo que volviera a los 6 meses para la revisión Así que vamos a ver eso nada más, es un control Y nada, después tengo que ir al shopping a mirar unos precios que me pide mi hermana Es enfrente al médico, así que nada, genial Venimos para acá, de tarde creo que voy a tener visita a mis suegros Estos días estuvieron haciendo mucho frío, pero mucho frío Y para hoy dan 20 grados Ya salimos y está hermoso, miren el cielo Bueno y vamos para allá, para el shopping Vine al supermercado ahora a comprar unas cositas Y nada, después ya me voy para casa A almorzar Recién salimos del super, en realidad no mostré mucho porque me olvidé Pero estoy en el estacionamiento del shopping Y ya voy para casa, así que nada, ya está Me parece que me voy a comprar algo para almorzar que no me compré en el super Y ahora vemos Ya estoy en casa, estoy hablando medio bajito porque la tengo dormida acá al lado mío En el coche se me empañan los lentes porque me lavé la cara del calor que tengo No les muestro, les compré en el super porque compré bolsas para la basura Que fue lo que fui a buscar Leche, un paquete de nuggets de esos congelados Y unas pechugas de pollo Nada más para hacerle hamburguesas a ella Pero después salí del shopping y me compré para comer A mí les muestro lo que me compré Me compré Mac Hace abundante y no como Mac Yo no soy tan amante de Mac Soy más amante de Burger King Pero no sé, me dieron ganas de comer Mac Así que voy a comer Mac Me pedí esta, la línea Signature Que es la Clubhouse Tiene esto con papelito y eso Me gusta el pan que le ponen a esta Tiene pila de lechuga, no me había dado cuenta que tiene tanta lechuga Me pusieron abundantes papitas para hacer de las medianas Y bueno, una coca light Y me dieron de estos cositos que tengo un montón Me vine a esta plaza que hay acá Ahora vamos a entrar Ya hay juegos para niños Hay pastitos con sillas para estar en el rayo del sol Y aprovechar que hoy está lindo Ya veo que hay bastante gente Pero van a ver que linda que está Hay de todo Bueno, es curito, todavía no puedo hacer mucho Más que una maca Pero vamos un ratito para ahí A disfrutar el día lindo Estamos en la placita La estoy amacando a Juli Está lleno de niños Lleno de gente primal No sé si ven Nada, ella chocha acá Observa todo Bien, en medio de la plaza Está el planetario Que ahora está cerrado por COVID Y bueno, esta es la zona del pastito Que vamos para acá Porque Juli se me durmió la zamaca Ven acá se ve el planetario Miren lo que es ese cielo Por favor Ahora está levantando viento Pero No hay nada Nada de nubes A todos celeste Miren, hago esto Y no se ve nada Todos celeste Me llama mucho la atención La cantidad de gente que hay hoy Porque yo siempre vengo de mañana Con Julieta Y claro Hoy ya son más de las 4 de la tarde Y está lleno de gente Porque los niños ya no están en clase Hasta ahora Está lleno de niños Por eso tampoco iba a filmar mucho Porque nada Por cuidar su privacidad Y lleno de gente Iba a ir al pastito Y está lleno de gente Y al final me terminé sentando En un banquito acá De cemento Al rayo del sol Y Y nada Bueno, y ven Esa casona que se ve ahí Eso es la Villa Dolores Acá antes era el zoológico Y Lo convirtieron en esto Que se llama El parque de la amistad Está re lindo Todo el espacio que armaron Supuestamente va a haber Zoológico otra vez Pero creo que con animales Autóctonos o algo así Hay toda una parte Dice que no se puede pasar Que es donde antes Estaban los animales O sea, este era el zoológico Cuando yo era niña Era el zoológico Que veníamos por la escuela Y esos son los paseos Pero nada Ahora se está dando Y antes está empezando a reflejar Porque está bajando el sol Así que yo supongo Ya en un ratito Me voy a parar a casa Sobre todo por la vida Miren, encontré esta cascadita Recién en la placita Y no sé si llegan a ver A ver si levanto ¿Ven que hay un pavo? No sé si lo ven a ver Voy a ver si me puedo acercar Porque en realidad dice Esto Pero está Si estoy en la parte Esta de madera Supongo que no pasa nada Y les muestro el pavo Miren Porque esa parte de ahí Ya es donde Vienen a hacer el zoológico No se ve nada Ahí hay unas jaulas Pero Que tal no tienen animales Bueno, con esta luz Es espectacular Me voy para casa Me voy para casa Gracias.